¡Uy! ¡Que me pasaba de largo! Que Planet Rock no tiene pérdida Que está al lado del Hotel Delois Aquí, en un paraje natural precioso Muy tranquilo La montaña, vamos, ideal Para pasar un momento maravilloso, tranquilo Y en familia Y nada, aquí estamos y vamos a entrar A ver qué hay por ahí Después del exitazo que tuvimos el fin de semana pasado Hoy no podríamos faltar a nuestra cita en Planet Rock ¿Por qué? Porque hoy precisamente viene uno de los fuertes del rock Los rebeldes Y también nos acompañan Toes All Que es un grupo prácticamente nuevo pero muy fresco De rock pop español Así que nada, hoy vamos a adentrarnos otra vez en el rock Y a ver qué nos ofrecen estos dos grandes grupos Me he colado aquí otra vez en el escenario como siempre porque a mí me encanta Y he visto que aquí tiene una chuleta de las canciones que nos van a tocar Tenemos aquí Maza del Diablo, Español en New York, María Querida, Mía Aquí tenemos todas las canciones que nos van a tocar Yo no sé si ya me he adelantado o qué o es secreto Pero mira, he cotilleado un poco Así que nada, la vamos a dejar aquí Nos vamos a bajar ya Y vamos a dejar que ellos vengan aquí a tocarnos Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos un grupo de chicas maravilloso Y queremos preguntarles qué os parece esta iniciativa de que han abierto un sitio de rock Un sitio de tardeo Siempre para pasar un momento agradable, tranquilo Y que no es el típico de la noche, fiesta, música alta La verdad que como madres que somos nos vienen genial Porque tanto nos lo pasamos bien nosotros aquí en el Planet Como los teques que son las tantas de la noche Y todavía están por aquí pasándoselo estupendamente Es un sitio genial para venir también con niños Entonces vais a ser asiduas aquí Vais a venir a disfrutar de vuestras tardes rockeras ¡No! 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 A recordar viejos tiempos ¿Cuál era vuestro grupo de rock favorito? La unión, seguridad social Te diría a mí Cualquiera de ellos ¿Cómo recordáis aquella época? Pues yo no sé qué edad tendrías tú, por ejemplo ¿Cómo se vivía aquella época? Pues ¿Cómo viviste tu época? A tope ¿Notas diferencia a lo mejor de los jóvenes de hoy a los jóvenes de aquel entonces? Ellos, la buena música que nosotros pudimos tener la suerte de conocer Por desgracia ellos ahora todo es tecno El guitarrero y todo esto se lo están perdiendo Ahora no existe Ahora vuelto los grupos de nuestra época son los que todavía están triunfando Raro, raro sería que dentro de 20 años La música que los jóvenes están escuchando ahora Van a tener la desgracia de no poderla escuchar en directo Como nosotros tenemos la suerte Es toda la razón del mundo Y otra pregunta voy a preguntarte a ti, que te veo yo Mucho, sí, sí, sí ¿Qué te ha parecido el concierto de Eka? Me ha gustado porque siempre me ha gustado y me ha encantado estar aquí Habéis balado mucho ¿Cómo? Habéis balado mucho Al lado, al lado, claro Habéis dado todo, vamos ¿Y aquí ahora dónde os vais? Voy yo a mi casa ¿Por qué te amo a las nenas si me les digo un favor? ¿Dónde las has traído? Ah, que las he estado aquí Por eso Bueno, como vemos, aquí la gente viene con sus hijos tranquilamente Es decir, que uno tiene que colocar a sus hijos en ningún lado Que vienen con los hijos, se lo pasan bien y lo usan a casa tan tranquilamente, oye Así que son buenos que se lleven a los niños y nos quedamos juntos También Muchas gracias, chicas Que empiezan, vamos ¡Hasta la próxima! No podemos ser más fascinados, no va a poder el mundo que ya será. Porque si sabes cómo va a caer, cómo va a llegar a mi caer. A que eres 166, a que eres 166. A que eres 166, a que eres 166. A que eres 166, a que eres 166, a que eres 166, a que eres 166. A que eres 166, a que eres 166, a que eres 166. ¡Vamos! 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 ¡Woo! Yo voy a bailar conmigo, antes de perder Que tenía quince años, y más que todo lo que pierdes Los amigos y la chica de la diversión No sabéis que son algo no enseñado, no enseñado qué Y a quién sabe por qué todo, o por mi educación Para que no aprendes sus aventuras Porque más sabe el diablo, más sabe el diablo Más sabe el diablo, voy caro En la carretera, mucho que contar Los coches y las noches, no me puedo odiar Pero si me preguntas, si aún me quedará Tengo la mangueta en la puerta, en la puerta de la puerta Me llevan al manito, incluso en la prisión Y cuando te despertas me atrevido Más sabe el diablo, más sabe el diablo Más sabe el diablo, más sabe el diablo, por cabrón Más sabe el diablo, más sabe el diablo Más sabe el diablo, más sabe el diablo, por cabrón Y cuando el viaje agrave, llega la estación No habrá ningún espíritu, ni mata en su limón Y aunque no tenga otro vientre, que bajaran el tren Busquen rayadas en el camino, y el camino es un Y el fin se va llorando, cuando se retició Pero yo sigo tomando las respuestas, ¿por qué? Porque más sabe el diablo, más sabe el diablo, más sabe el diablo, por favor Y el fin se va llorando, más sabe el diablo, más sabe el diablo, por favor De poquito el diablo, de poquito el diablo Y el fin se va llorando, más sabe el diablo, más sabe el diablo, más sabe el diablo, más sabe el diablo Y el fin se va llorando, más sabe el diablo Yo sería su soldado Yo le daría prendo Si no tuviera donde reinar Sería la joya de su corona Yo siento en cabeza y mis ojos estar Compartiendo la belleza de su mensaje Si se sienta un gallego Yo sería su soldado Yo sería su soldado Yo sería su soldado Aunque debile de mi hogar Si tú me enamoré por el pelo del mar Yo sería su soldado Y yo sería su soldado Y yo sería su soldado Aunque nunca se ha mirado Y yo sería su soldado Y yo sería su soldado Si tú miras Yo sería su soldado Y yo sería su soldado Yo sería su soldado Y yo sería su soldado Su cara como una estrella al mundo Donde quería la luna brillada Solo para su sueño se va a encantar Mía, aunque nunca sea a mi lado Ducha y día Ella es mía Ella es mía Ella es mía Ella es mía Ucasa a mi amor ¡Gracias por ver el video! 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 entre vosotros? Nunca, 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 jamás, para nada, no, ni como hermano, ni como músico, ni como componente de los grupos que va, para nada. Y otra cosa, el último trabajo que habéis hecho, que vais a presentar aquí alguna canción, ¿cómo lo definiríais? Bueno, hemos un poquito encauzado ahora el disco nuevo para hacerlo en español, nosotros hemos cantado en inglés y tal, pero bueno, vamos a probar otras alternativas, este disco está todo cantado en español, con colaboración de Santiago Campillo, de Tennessee, una buena canción y tal, y bueno, por probar a ver qué tal se da esta historia en español, siguiendo como dice mi hermano, siempre en el rollo del Rhythm and Blues y sobre todo del Soul y del Rock. ¿Os ha costado mucho meteros o haceros un hueco en el ámbito musical, que hoy en día es muy difícil con todo el tema que hay de la piratería, todos estos nuevos famosillos que enseguida, que ni cantan ni nada, pero enseguida están ahí en la palestra? ¿Os ha costado mucho haceros un huequillo ahí? La verdad es que, si te soy sincero, nosotros, gracias a Dios nos ha ido muy bien, ya que nuestro estilo de música es tanto como para público joven como para más adulto, y nos nos ha ido muy bien, es un estilo que no es lo normal, quiero decir, que no hay muchos como nosotros, y bueno, la gente, o bien por curiosidad, o bien porque realmente te gusta la música, siempre hemos tenido mucho público, a cada concierto que hagamos, cada sitio que hagamos, cada concierto que hacemos, hemos tenido un público excelente, además, muy numeroso. Bueno, esperemos que hoy sea igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!